¿Cómo están amigos? Yo soy Darlof y esta vez les vengo a estar pidiendo su apoyo. ¿Se recuerdan? Hace un mes atrás, el 24, ya estamos 24 de octubre, el 24 de septiembre, hace un mes atrás, el juez publicó sobre subir un video a YouTube o a Facebook y que lo compartiéramos, que lo compartiera. ¿Se recuerdan ese video y que yo había subido un video de prueba de Endelzone probando amigos? De verdad, esta vez te voy a pedir tu apoyo, de verdad quisiera ganarme el premio, no importa en qué puesto que es, pero quisiera de verdad ganarme el primer puesto que da. Hay muchos videos, yo había llegado hasta Endelzone en 59, sé que no he llegado muy lejos en ese video, sé que el video no he llegado muy lejos, pero quisiera tu apoyo porque el programa que utilizaba en ese momento es Bandicam el que uso y por el momento como que no me ando un poco bien, me anda lag, no sé por qué cuando grabo, y pues de verdad llegué a ser detenido, pero ahora llego hasta el 75 y de verdad, como el video solo se puede subir un video una vez por cuenta o por tu nombre, así no, de lo que explicó el mismo juego que no se puede hacer, volver a subir otro video, repeticiones, entonces quisiera con tu apoyo mis amigos, el link de las votaciones te lo voy a dejar dejando en la descripción, por favor quisiera tu apoyo para este evento de Halloween que había soltado el evento, que las votaciones empiezan el 26, hoy día estamos 24, las 11.43 pm, falta un cuarto de hora para la madrugada que va a ser 25, o sea prácticamente para mañana, el video se va a estar subiendo el 25, de verdad quisiera tu apoyo para este 26, que va a estar durando como una semana o 10 días, aquí está el periodo de votación, vamos a traducir la página, de verdad quisiera tu apoyo, esta vez si te voy a pedir un like, un voto mis amigos, y al momento de estar votando, vamos a darle acá en Video Center, donde dice el link, te lo voy a dejar también en la descripción, si quieres el link de esto, y acá amigos, mi video está por acá, está por en el cuarto, si no me equivoco, está en el cuarto, dice video de prueba, está por acá, ahí está Enderson, pero amigos, de verdad quisiera tu voto, el link de acá de frente, te lo voy a estar dejando en la descripción, como digo, de verdad quisiera tu voto, esta vez quisiera ganarme el premio del primer puesto, aunque sea segundo puesto, pero solo te pide un voto, quisiera que lo compartas con tus amigos, y si a los que no juegan con familiares, no te va a llevar ni 10 minutos, como ustedes ya saben, como este fase, se colocan Global Strike, para los que no juegan sus familiares, de verdad esta vez si te va a pedir apoyo a todos los amigos, si el que no se puede, solo usted es aunque no les va a llevar ni 10 minutos, menos de 10 minutos, ponen Global Strike, se quedan en su cuenta, y al momento que van a hacer las votaciones, mis amigos, acá me ha hecho un comentario, de verdad no sé tu nombre, pero gracias por tu apoyo, es verdad, te lo agradezco bastante, acá tenemos un voto que ya está, pero todavía no es el tiempo de votación, aunque lo agradezco bastante, pones en acá tu mic del juego, y acá abajo pones un comentario respecto a mi video, no importa si son críticas o lo que sea, te lo voy a agradecer bastante, y quisiera tu voto, mis amigos, todavía no es el tiempo de votación, menos porque es el 26, de verdad quisiera tu voto para ganarme acá, sé que no he llegado muy lejos, como lo vuelvo a decir, pero quisiera tu voto acá, y a lo que me quieren agregar en Facebook, este es mi Facebook original de acá, no es otro Facebook, Facebook como siempre, lo voy a dejar en la descripción del video, para lo que me quieren agregar, cuando me quieren agregar, pues por favor quisiera que me dejen un mensaje, quién eres y si me sigues en mi canal, porque yo no agrego así por así nomás, no me gusta estar agregando personas desconocidas, a que no conozco por acá, si es que estás por acá, dime cuál es su nombre, si puedas para agregarte, porque por acá me agregan bastantes, pero yo no acepto las solicitudes debido a que no sé quién eres, de repente eres muy desconocido, pero en verdad quisiera tu apoyo, el link también lo voy a estar dejando en mi Facebook, si de repente estás pensando que es malo, o es un link falso o algo, vamos a compartirlo acá, momento que cargue un rato, bueno mis amigos, el link del video para que sea de frente para mi video, lo voy a estar dejando en mi Facebook, ahí en mi muro amigos, de verdad quisiera tu apoyo esta vez, solo le dan un clic acá, entran en mi Facebook, les gustavo, y le dan un clic acá nomás, y les voy a proceder a enviar a la página de frente acá, y si les manda acá, aquí está como podemos ver, ya les mando mi link, de verdad amigos espero tu voto, de verdad esta vez si voy a pedir tu like y tu voto, sé que me he llegado muy lejos como el vuelvo a decir, pero quisiera ganarme este premio por primera vez amigos, de verdad quisiera ganarme el premio, de verdad no sé, este un par de gold, y te regalan unas armas y alas, y creo que cuando pones acá tu link, y acá tu comentario, también te van a regalar algo amigos, de verdad quisiera tu voto esta vez, te lo voy a agradecer bastante, quiero mandar un saludo a todos, a mi clan especialmente, de verdad gracias por las donaciones, de verdad les agradezco bastante, muchísimo, muchísimo por hacer las donaciones al clan, sé que últimamente he hecho unas donaciones un poco bajas, debido a que estoy gastando mi oro, en el refinamiento de ADN, para reconstrucción, y para otras cosas, para mis materiales, todo, y de verdad les agradezco bastante, que ya nos vamos para el nivel 2, nivel 2, 3, se desbloquea el tarot war, y voy a estar reclutando a todo mi clan, y vamos a pasar al tarot war amigo, cada semana o de repente, y dependiendo al tarot war, de repente yo he llegado solo, hasta al boss le he bajado 3%, que el video lo voy a estar subiendo en un par de días, y también voy a estar subiendo el video en un par de días, activando la arma Scar Vip, en la otra cuenta, se recuerdan en el video anterior, en la que me suscriptormente estoy en tu cuenta, bueno lo he sacado ya, y lo voy a estar subiendo en un par de días, o cuando termine este evento, ya lo tengo el video preparado, probando la Scar Vip, en algunas salas, como ya saben, yo soy Full Adventure, y en mi Facebook, ¿qué dice acá? Adicto al modo Adventure, y vamos a probar la Scar Vip, en modo Adventure, vamos a probar en los personajes extremos, ¿qué tal es? ¿qué tan buena es? vamos a ver sus características, y todo lo demás, pero esta vez no vengo a traer el juego, solo vengo a pedirte tu apoyo amigos, nada más, de verdad, tu apoyo quisiera amigos, de verdad, y le vuelvo a decir, quisiera ganarme este evento, gracias amigos, nos vemos hasta un próximo video, no hasta un próximo, sino hasta la otra semana, de repente acá en un par de días, voy a estar subiendo los videos, el avance de Altar of War, probando hasta cuánto he llegado, cuánto le he bajado con la otra cuenta, que está el instructor, y después activando la Scar Vips, y jugando con suscriptores, en modo de Adventure, con mi clan, y algunos amigos, que se unen al grupo de Fasten, el grupo de Global Strike Hall, de Skull, se lo voy a dejar, estando en la descripción también, nos vemos en un próximo video, y os vemos en un próximo video,